La Zagarpa entregó 123 paquetes de gallinas ponedoras en varias localidades rurales del municipio de Comala, informó el alcalde Salomón Salazar Barragán. Explicó que estos apoyos para el autoconsumo y para beneficiar a la economía familiar se habían gestionado desde hace algunos meses y ahora ya son una realidad. Entregamos 123 apoyos de gallinas ponedoras aquí en el municipio de Comala, apoyo que viene otorgando el gobierno federal a las familias más necesitadas y 16 apoyos en huertos de traspatio. Como te comento, agradecerle a la Zagarpa ese apoyo, ese respaldo que nos está brindando el municipio de Comala porque obviamente viene a beneficiar a las familias más vulnerables de aquí del municipio. ¿De qué localidades? Había de la Becerrera, Agosto, Xuchitlán, colonias de aquí de la misma cabecera y también gente de aquí de la misma cabecera municipal. El presidente municipal agradeció el apoyo de la Zagarpa y comentó que los campesinos de Comala han recibido muchos beneficios del gobierno federal gracias a las cuestiones del gobernador José Ignacio Peralta. Comentó que el Pueblo Mágico fue sede del octavo foro del aguacate. El municipio de Comala está produciendo ya aguacate, lo que es la parte norte, sí tiene algunas hectáreas muy considerables, donde productores de otros estados han venido a poner la visión aquí en el municipio, ya que contamos con un buen clima, contamos con agua, que es lo más importante, pero lo más importante es que se está produciendo aguacate de calidad. Aquí nada más yo creo que algo muy importante, como se mencionaba ahorita en el foro, que los productores se deben de organizar para poder llegar a una muy buena comercialización. Señaló que los productores que vienen de Jalisco y de Michoacán están contentos con la calidad del aguacate que se produce en Colima y las bondades naturales que ofrece el clima y el agua en la zona norte del estado. Noticias 12.1, Marcos Rivera.